¡Suscríbete al canal! Pagaba una suscripción mensual en donde desbloqueabas algunas cosas y podías comprar más ropa y tener un iglú más cool. Bueno, de hecho mis papás pagaban esa suscripción mensual en ese entonces y pues era socio. Y fui socio tantas veces que por accidente se me olvidó cancelar la suscripción a la tarjeta de mi papá, entonces se quedó domiciliado el pago durante más o menos tres años, que haciendo el cálculo son como $3,000 pesos mexicanos, o sea más o menos como $150 dólares. Perdón, papá. En fin, Club Penguin me hizo muy feliz durante muchos años, tuve muchísimos puffles que algunos se me escaparon, perdón por no cuidarlos bien, tenía muchísima ropa, muchos accesorios, el iglú más bonito según yo, los muebles más lindos, tenía el cinturón negro de kardjitsu, era espía, guía de turistas, conocí al capitán Rockhopper, pero tristemente el día 29 de marzo de 2017 Club Penguin cerró. Ya para esa fecha ya no jugaba prácticamente nada, pero la verdad Club Penguin me hizo muy feliz durante muchos años. Regresaba de la escuela con ansias de prender la computadora y empezar a hacer carreras de trineos, conocer nuevos iglús y quizás ganar unas cuantas monedas. Y dentro de toda esa felicidad como que me parecía fascinante cómo es que podía existir un mundo lleno de pingüinos, en donde cada pingüino era una persona completamente real, no era un NPC, no era una computadora, y entonces me empecé a preguntar cómo es que se creó todo este mundo de pingüinos y quién era la persona detrás de todo esto. En internet, por supuesto, están los nombres de los creadores, pero hay una persona que me sorprendió mucho, pues fue la persona que creó al pingüino que todos conocemos, tanto en su versión 2D como en su versión 3D, porque, si no lo sabías, yo tampoco lo sabía, todos esos pingüinos que veías caminando en la isla y bailando, y caminando en la plaza y en los iglús, eran modelos en 3D. ¡Wow! Hace unos días en YouTube me apareció en recomendados este video, y el nombre de Chris Hendricks apareció, y en él cuenta cómo es que rediseñó un pingüino de un juego experimental y lo transformó en el pingüino que todos llegamos a conocer. Él creó el modelo en 3D y animó absolutamente todas las acciones que se podían hacer dentro del juego, caminar, bailar, sentarse, saludar, lanzar una bola de nieve, y cada animación dentro del juego tenía que ser hecha y exportada con cada prenda de ropa y cada tipo de accesorio de los pingüinos. Era una labor titánica que tuvo que ser hecha de esa manera por la falta de tecnología y también por practicidad. Además está muy cool su canal porque muestra algunos prototipos del juego que ni siquiera llegaron a salir, por ejemplo, esta terminó siendo la mascota dentro del juego que se llama Puffle, pero así empezó siendo. Entonces, está súper feo. Y ese video de Chris Hendricks me parece fascinante y súper interesante porque desglosa punto a punto cómo fue que creó al modelo en 3D del pingüino que todos conocemos, pero aún más importante, el software con el que lo hizo. Yo soy animador y he utilizado muchos softwares para animar, he utilizado Animate, After Effects, Toon Boom Harmony, Blender, Maya. Además hay algunos otros que no he utilizado, pero conozco como Cinema 4D, 3DS Max, Clip Studio Paint, pero los modelos 3D y las animaciones de Club Penguin no están hechos con ninguno de estos softwares, están hechos con un software llamado Swift 3D. Es un software de modelado y animación 3D que fue utilizado para hacer tanto al modelo del pingüino como sus animaciones más o menos en el año 2005, 2006. Y es un pésimo software por lo que tengo entendido, pero lo utilizaban porque era capaz de renderizar a la perfección los modelos en 3D y transformarlos a vectores de flash, que es con lo que estaba hecho Club Penguin, y eso era mejor que animar en un software mejor y después tener que trazar individualmente en vectores de flash para después exportarlo. Eso es lo que tengo entendido, según lo que explica Chris Hendrix. Y a veces la animación llega a ser un poco repetitiva o llega a ser un poco cansada o frustrante, por lo menos para mí. No acaba el render. No acaba. Entonces, para despejarme un poco de todo este ámbito de la animación y pues como siempre me encantó Club Penguin y me encantan los softwares raros, pues me di a la tarea de probar este software súper extraño llamado Swift 3D que nunca jamás he sabido de otra cosa que lo utilice más que Club Penguin. Si sabes de alguno, por favor déjalo en los comentarios. Pero pues me di a la tarea de probarlo. Entonces vi algunos tutoriales porque la interfaz no se entiende nada. Y pues voy a ver qué es lo mejor que puedo hacer. Pues lo primero que hice para intentar familiarizarme con el software fue escribir Amor Dibuja con la herramienta de texto, aplicar algunos materiales y también una animación muy sencilla. Y así fue como quedó. Después me di cuenta de que las cámaras funcionaban de una manera muy curiosa, pero pues ya poco a poco fui aprendiendo y empecé a hacer como esta especie de pajarito. Le hice el pico con una especie de pirámide y pues realmente no hubo tanto modelado, sino más bien como aprender a mover objetos y a escalarlos básicamente. Acabo de hacer como un personaje súper básico con figuras primitivas, pero me dio muchísima risa cómo es que se exporta, vean. Porque aquí lo que hay que hacer es darle como a Export y luego generar todos los cuadros. Y entonces va como escaneándolo, por así decirlo. Está muy chistoso. Y bueno, quería dejarlo aquí como grabado en el video porque no pensé que se renderizara como de esta manera. Y las sombras están todas como mal hechas, si se dan cuenta. Está increíble. Después seguí aprendiendo diferentes herramientas dentro de Swift 3D y también aprendí a cómo combinarlas para lograr un resultado visualmente bonito. Así que lo que hice fue una maceta y le hice unos tallos para poder hacer una planta, una monstera concretamente. Y para las hojas utilicé una herramienta muy particular que tiene Swift 3D, que se llama Extrusion Editor, que básicamente es crear un vector en Illustrator, así con curvas y con pluma. Y entonces Swift 3D lo que hace es extruirla. Y así es como se ve. Creo que queda un resultado bonito e interesante de ver. Después empecé a crear mi propia versión del pingüino de Club Penguin, lo cual me emocionó mucho. Pero no es tan fácil como parece porque tienes que utilizar diferentes herramientas de modelado dentro de Swift 3D. Y esto en conjunto hizo que el resultado se viera bastante curioso. Pero finalmente aprendí mucho y me sentí muy satisfecho con el pingüino. En honor a toda la felicidad que me trajo Club Penguin, quise como hacer mi propia versión del clásico pingüino que todos ya conocemos. Y pues así fue como quedó. Creo que quedó interesante. Pero estuvo muy cool poder hacer como mi versión en el mismo software que se hizo este pingüino. Digo, no es la misma versión exactamente, creo. Pero pues es el mismo software y no sé, estoy contento de haberlo hecho. He estado utilizando Swift 3D aproximadamente por una semana más o menos y me sorprendieron para bien algunas cosas, pero también me sorprendieron algunas cosas que de plano no se pueden hacer. Dentro de las cosas que sí se pueden hacer, se pueden hacer extrusiones de las caras. El único problema es que las caras están trianguladas, entonces tienes que seleccionar dos caras a la vez, o sea, dos triángulos para formar un cuadrado y poderlo extruir. Se pueden escalar las cosas, pero se escalan de una manera extraña. Como en cualquier otro software, puedes mover vértices, puedes mover lados y puedes mover caras, pero se mueven igual de una forma muy extraña. No se pueden mover en un solo eje de manera sencilla, sino que lo tienes que mover como por valores, lo cual lo vuelve súper lento el modelado. Otra cosa que sí se puede hacer, pero se ve súper extraño, son los bevels, que es como suavizar como las esquinas, con más geometría normalmente, pero se hace a todo el modelo absolutamente y le da como un look muy extraño al modelo. Con todas estas cosas que sí se pueden hacer, pues se pueden hacer como modelos muy sencillos, pero tienen como un cierto encanto, porque son como súper low poly, pero se ve que están hechos como con un software viejo. Y eso, no sé, eso me gusta. Y pues las cosas que no se pueden hacer, que definitivamente hace que no sirva como para modelado avanzado, por así decirlo, es que no se puede cortar. O sea, no se pueden hacer cortes en la geometría, o hacer como loops, que es como un principio súper básico del modelado actual, que de ahí puedes obtener detalles, de ahí puedes sacar como más geometría, de ahí puedes mover los bordes para lograr diferentes figuras. Y una de las herramientas que yo más utilizo, que se llama Inset, que es como escalar una cara hacia adentro para poder sacar como más geometría dentro de una misma cara y poder sacar más detalles. Según yo no lo tiene o no lo encontré, o se tiene que hacer como manual, haciendo una extrusión, luego moviéndola hacia adentro, luego escalándola. Entonces, esa es una de las herramientas más básicas igual del modelado actual y pues no la tiene. Pero dentro de todas estas cosas, pues está muy interesante el software, se pueden hacer cosas interesantes y en estos días he estado haciendo estos modelos de aquí. Mi yo del pasado olvidó cómo explicar un poco mejor los modelos que hice y un poquito más a detalle las técnicas que utilicé. Entonces, lo voy a hacer ahora. El primer modelo que hice fue el de este pajarito, que realmente no modelé mucho, sino como que me estaba acostumbrando a las herramientas y a la forma de mover los vértices y a la forma de escalar y de inclusive mover objetos. Entonces, pues creo que para hacer mi primer modelo quedó bastante lindo. El segundo modelo que hice fue el de esta plantita y me gustó bastante porque logré como incorporar un método de modelado que tiene Swift 3D que se llama extrusión, que es básicamente crear una imagen con vectores y entonces eso permitió que las hojas se vieran como interesantes o que tuvieran una forma interesante. Entonces, me gustó bastante. El siguiente modelo que hice fue el del pingüino que realmente no me gustó tanto, pero me sentí muy contento de haber podido hacer como mi versión del pingüino de Club Penguin que pues básicamente es la razón por la cual hice todo este video. Entonces, pues estoy bastante contento. El siguiente modelo que hice fue el de este automóvil medio cyberpunk volador y pues con este me siento bastante satisfecho porque en este sí modelé. O sea, sí moví vértices, sí moví caras y hice un poco de extrusiones y también algo de detalle. Entonces, digo, creo que lo pude haber hecho bastante mejor pero con el tiempo que le dediqué a cada modelo creo que es lo mejor que pude haber hecho y me sentí pues bastante satisfecho con el resultado de este. Y el último modelo que hice fue el de esta ranita parada sobre un nenúfar y pues la verdad es que me gustó bastante porque le pude como poner un poquito de mi estilo a todo este modelado dentro de Swift 3D. Utilicé un par de herramientas de modelado pero realmente es más como una composición. También en este aproveché para animar. Está como yendo hacia adelante y hacia atrás como respirando por así decirlo y también saludando que pues la verdad animar dentro de Swift 3D no es para nada práctico. Está muy raro animar ahí pero pues finalmente se logró y la verdad estoy muy contento. yo creo que quedó bastante bonita. En cuanto a opiniones generales de Swift 3D creo que es un software muy interesante de utilizar y ver cómo es que se resolvían los problemas en esos años y con este tipo de software pero pues evidentemente no sirve para modelado avanzado ni para animación avanzada y sobre todo porque ya no puedes exportar como los objetos en 3D y esto es porque ya no puedes adquirir el software ya no se puede comprar entonces pues exportar como objetos en 3D como un .obj o .fbx pues no es posible. Por otro lado creo que los resultados están muy interesantes muy vistosos por así decirlo porque es como una estética muy difícil de adquirir con un software actual entonces pues hacerlo en un software como más más antiguo por así decirlo es muy interesante de ver y también es muy interesante de ver cómo es que se renderizan las cosas cómo es que funcionan las luces y las sombras y pues eso espero que te haya gustado mucho este video que quizá lo hayas encontrado útil y si fue así considera suscribirte y por favor déjame en los comentarios si te gustaría que probara algún otro software más raro más antiguo diferente no sé y pues nos vemos en el próximo video adiós y así es como como me quedó el pingüín chau chau